Buenos días, gracias por venir a la jornada de financiación no bancaria para iniciativas innovadoras. Bueno, soy Paco Negre, el director del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Jeve Primer. Me acompañan Rafael Montero, secretario general de la Confederación de Empresarios y socio de la entidad gestora del parque junto con la universidad, y Xavier Olivella, que viene de representación de la Asociación Española de Crowfunding y que va a ser el ponente que vamos a tener y que nos va a ilustrar en una de las facetas de la financiación no bancaria. Una de las facetas, ahora os estamos comentando, una de las pocas florecientes o que están avanzando de una manera significativa. Yo tenía una pequeña presentación, que creo que debe estar por aquí, simplemente a modo de introducción. Es una, perdonéis que está un poco obsoleta, pero yo creo que refleja de lo que vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de financiación, hablamos esencialmente de financiación para la innovación. A nosotros lo que nos preocupa, y especialmente como parque científico y tecnológico, son las iniciativas innovadoras. Como decía alguno de los estudiosos de la materia, dice que hoy en día lo que no innovar es semejante a no respirar. Tiene mucho mérito, pero un futuro claro, y es la muerte. Yo creo que todas las iniciativas que vamos a ver, o casi todas, giran alrededor de la financiación de la innovación. ¿Cuál es el discurso que vamos a comentar? Hay un discurso emprendedor-inversor-inversor-emprendedor. Digamos que hay un agente que es el que tiene la iniciativa, el que decide arrancar, y hay otro agente que es el que decide apostar en un momento en diferentes estadios. Los procesos de inversión son procesos continuos, desde el arranque, desde los primeros recursos, hasta los estadios más maduros. Y por tanto, es un proceso en el que hay que intentar alinear intereses entre los diferentes agentes. Hay que intentar que el inversor y el emprendedor, en la medida de lo posible, y en cada uno de los estadios, estén lo más alineados posibles. Normalmente, cuando nos aproximamos a la financiación, hay una primera pregunta importante, y es ¿cuánto necesito? ¿Cuál es el recurso? ¿Qué cantidad de recursos necesitamos? Y ese cuánto, además, hay que ponerlo en términos temporales. ¿Y cuándo? Hay un concepto de anticipación, la financiación, y sobre todo cuando se va profesionalizando y va avanzando en los estadios, hay que planificarla y prevenirla. Y no ocurre, digamos, de forma inmediata. Para que os hagáis una idea, una financiación ya de un business angel está en alrededor de los seis meses de periodo de maduración. Por tanto, no es arrancar y conseguir el recurso de forma rápida. La segunda, ser realistas. Y realistas quiere decir ni exceso de financiación, ni defecto de financiación. Los proyectos, cuando tienen exceso de recurso financiero, tendemos o tienden a malgastar recurso, a ser ineficientes en muchas ocasiones. Y al contrario, cuando van muy escasos de recurso, bueno, desarrollan a veces la capacidad de respuesta, pero a veces también generan otro tipo de problemas. Sobre todo ralentización en el proyecto. Dificultad en crecer o en evolucionar. Y la última, que siempre se pone y que cada vez es más importante, es que no solamente cuando busquéis financiación, aunque sea una paradoja y un clásico, no busquéis solo dinero, no busquéis solo cuestión monetaria. Hay un montón de intangibles, relacional, enfoque, mercado, contactos, un montón de cuestiones que el propio financiador o el inversor puede aportar y que van más allá de lo que es la cuestión monetaria o puramente económica. La segunda pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? Y esta es muy importante. El para qué queremos el recurso, para qué queremos la financiación, cuál es el objetivo de esa financiación. Evidentemente, no es para quemar el dinero, es para correr más, ganar tiempo, es para tratar de avanzar en un proceso y es para optimizar recursos. Siempre se dice que, tanto en inversión como en financiación, tanto si es deuda o préstamos participativos o otro tipo de inversores, tanto públicos como privados, hay que, normalmente hay que devolver, si es una deuda o un préstamo, o hay que retribuir al accionista, por lo menos la expectativa que tiene el inversor es de obtener un resultado. La siguiente pregunta es ¿cómo? Y evidentemente, aunque el escenario mejora ligeramente, también lo estábamos comentando, yo creo que todos somos conscientes de que la banca no es la solución. Por lo menos, no lo es en estadios iniciales, en proyectos de riesgo, antes lo comentaba también Rafael y estábamos también un poco en esa línea. Y el dinero es cobarde, el dinero es conservador, el dinero tiene aversión al riesgo. Por tanto, riesgo e inversión en proyectos innovadores y en etapas tempranas es una combinación complicada, no es una combinación fácil. Por tanto, lo que hay que hacer también es, y esto es un clásico también, pero el otro día lo decía y me estaban tachando, me decían este discurso ya está pasado, y yo digo, pues no, los proyectos tienen que ser proyectos sólidos, proyectos valientes, pero proyectos bien armados, con un buen equipo, con un buen modelo de negocio, con un buen trabajo y tal. No se trata solamente de tener una idea y quiero dinero. Oiga, tener una idea y quiero dinero no es suficiente, tendremos que hacer algo más que solamente tener una idea. Hay una expresión también que es lánzate tú primero, en la medida de lo posible, aquello el inversor, sea público, sobre todo si es privado, lo que pretende también es de alguna manera, oiga, ¿usted qué arriesga? ¿Usted qué apuesta por esto? ¿Es emprendedor a tiempo parcial? ¿Esto es un hobby paralelo? ¿O realmente estamos haciendo una apuesta por el proyecto? Hay una serie de ecosistemas eficientes, no vamos a explicarlos, conocéis obradamente, el otro día dábamos datos de lo que son inversión no bancaria a nivel Reino Unido o Estados Unidos. Europa está muy por detrás, Europa globalmente, y España también, en ser un ecosistema eficiente desde el punto de vista financiero. Es una asignatura que tenemos que resolver. Están surgiendo cada vez más Family Office, Business Angel, todo lo que vamos a tratar hoy en la jornada, que es crowdfunding y otros modelos, pero evidentemente no tenemos todavía un ecosistema eficiente. Todos habéis leído el caso de Google, lo conocéis, 17.000 euros de dos chavales que hacen una tesis doctoral en un momento determinado, consiguen en una comida, al cabo de año y medio, en una parte típica americana, levantar 100.000 dólares y que se los hace con un cheque a nombre de Google que no existía todavía, se llama de otra manera. No sé si habéis leído el libro, pero es recomendable. La historia de Google es un tema recomendable, sobre todo en la parte financiera. Y luego, años después, casi dos años después, levantan 47 millones de dólares. Claro, eso pasa en Estados Unidos. Aquí los 17.000 de arranque, bueno, lo pueden conseguir, algunas veces mejor que otras. Los 100.000, bueno, el inversor, el Business Angel, puso dos veces 100.000, 100.000 más 100.000. Pero bueno, los 100.000, bueno, algún Business Angel a veces o algún sal, se puede llegar a convencer, lo que aquí no ocurre nunca es levantar 47 en la siguiente, en la tercera ronda. Eso no pasa en España y no pasa en Europa. Esto pasa en Estados Unidos y a veces en algún proyecto muy ejemplar. Hay una parte de financiación pública, la hay, esto está un poco, ya os digo obsoleto, pero hay financiación pública, tanto comunidad autónoma, bueno, parece que el IBACE vuelve otra vez a respirar porque ha habido unos años que nos ha mantenido en vilo porque teóricamente financiaba, pero luego recursos no llegaban y muchas de nuestras emprendedores han tenido problemas serios, sobre todo años 2010, 11 y 12, porque tenían concedidas ayudas, gastaban el dinero y luego no llegaba el recurso. Ahora ha cambiado ligeramente, parece que se han decantado más en lugar de por la subvención o financiación a fondos perdidos, han decantado más por el préstamo participativo y parece que ahí vuelve otra vez a llegar, pero sabéis cómo está la economía de la comunidad. A nivel nacional hay una serie de instrumentos, CDTI fundamentalmente, NISA-ICO, serían los tres grandes, ahí tengo Impiva y UVF, pero ahora es IBACE todo, es IBACE innovación, IBACE financiación, son los que tienen ahora el tema. Bueno, la SGR también sabéis lo que ha pasado, todos los problemas que ha tenido y demás, ahora parece también que vuelvo otra vez a respirar, pero ha pasado momentos críticos, muy críticos, y luego lo que sería Europa, Europa, bueno, aquí todavía tengo el séptimo, pero ya es Horizonte 2020, todo el tema del RIS, etcétera, etcétera. Bien, a perdonar, he pulsado donde no debía, es que nos ha tocado, como siempre, cambiar de ordenador, de Mac a PC, y esto al final siempre se unía. A perdonar. El chiste de Forges está puesto por algo, parece que durante un tiempo parece que todo el, sobre todo el egipcio, que aparece al final, aquello de que parecía que todo proyecto tenía que arrancar con financiación pública, y si no había financiación pública, no arrancaba. Entonces, yo creo que ese modelo de si no hay dinero público, no arranco, pasó a la historia también, hay que moverse por otros derroteros. Hay también premios, yo creo que premios hay un montón, no es una forma de financiarse, pero a veces hay mucho recurso en ese espacio, bancos, ayuntamientos, nuestro propio Consejo Social, o sea, cantidad de premios, que bueno, unos son mil euros, otros son tres mil, unos son especial, otros son tal, pero que en un momento determinado pueden ser una opción. Pero tampoco es la forma de financiarse, una empresa no se puede financiar con premios, obviamente. La otra, y es de la que vamos a hablar fundamentalmente, es de la privada. La privada tiene, digamos, una componente que es también clásica, que serían los Business Angels que hemos hablado, una serie de foros y demás, AEBAN es la asociación de Business Angels, la comunidad valenciana hasta hace poco, hasta hace un año, nos llamamos CVBAN, ahora nos llamamos Big Band Angels, y porque está creciendo y ya no es solamente de la comunidad, ya es intercomunitaria. Luego hay una serie de fondos, una serie de gente que trabaja en Capital Semilla, bueno, uno es AEBAN, que es la asociación de todos los Business Angels, y ASCRI, que es ya la asociación de todos los capitales riesgos de España, digamos que eso iría creciendo, y ahí es donde se recoge prácticamente todo el sector. Para que os hagáis una idea, los dineros que mueven aproximadamente Business Angels en España en estos momentos, AEBAN está en el entorno de unos 200 millones de euros aproximadamente, ASCRI está en el orden de unos 2.000 millones de euros aproximadamente, es un dígito por encima, porque ahí ya entran proyectos corporativos importantes. En valores máximos, hemos estado en el doble los dos, 400, 4.000, hemos estado en momentos, digamos, álgidos, ahora estamos en otro momento. El MAP, bueno, ya sabéis cómo está, el MAP sería el mercado alternativo bursátil, que fue una de las alternativas, pero la desgracia de un delincuente como el señor de Goex, pues entre otras cosas, ha hecho que se ponga en duda, porque realmente ha sido un jarro de agua fría a algo que tampoco empezaba a ir, no iba todo lo bien que debería. El MAP de las 26, si lo que son ahora, que estaban cotizando en el mercado alternativo bursátil, solamente había tres que tenían resultados positivos, o sea que tampoco es que fuese para echar cohetes, pero bueno, es un intento o ha sido un intento y ya veremos si se ha regenerado de otra manera. Por lo tanto, solo nos queda de lo que vamos a hablar, que es la alternativa, oiga, esto es el chiste aquel de, ¿hay algo más? Pues bueno, sí hay algo más, esa es la buena noticia, es que sí hay algo más, hay más posibilidades, más alternativas, más soluciones, más posibilidades y como en casi todo, hay montañas de opciones, luego hablaremos de muchas de ellas, he puesto modelos, formas, pueden ser desde desde modelos sociales alternativas hasta bancos de tiempo, sistemas de trueque, modelos de donación, etcétera, 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 ¿no? Bueno, crowdfunding entra de lleno en una de esas alternativas y es de la que vamos a hablar hoy. Solamente dos cosas, hay un tema que es fundamental y que a veces se olvida, la mejor forma de financiar cualquier proyecto en cualquier momento es una, los clientes, esa es la mejor forma de financiar siempre, el problema es que para llegar a clientes o para conseguir crecer o para conseguir alcanzar un tamaño crítico hace falta hacer algo más y la segunda que yo creo que es crítica y muy importante y que nosotros nos gusta siempre poner y es que para financiar la innovación hace falta tener muy buenos equipos y tener modelos de negocio ganadores, la innovación está más en el modelo de negocio que en los productos y es eso de las cuestiones también que hay que aprender. nada más yo no tenía más que deciros tampoco quería dar mucho la brasa doy la palabra a Rafa Montero y luego ya Xavier nos ilustra con datos y cifras y gracias. Muy bien buenos días a todos gracias Paco la ventaja que tiene Paco es que como lo vive intensamente desde hace muchos años tiene la información de todo lo que ocurre a veces con un cierto nivel de decepción porque siempre se quiere tener mucho más pero yo creo que en todo caso son procesos que lo que necesitan también es un nivel y un grado de ilusión nuestra organización participó desde el principio en el parque científico y tecnológico con la convicción absoluta de que estamos en cambios de modelo productivo y que era necesario sobre todo apostar por lo que es el conocimiento por lo que es la innovación que es la única forma de hacer proyectos que puedan ser competitivos en mercados globales y esa es una realidad que se tiene que imponer lo que ocurre es que los plazos de maduración no son desgraciadamente plazos cortos yo creo que lo más importante y estamos en la universidad y en un ámbito universitario es que precisamente la formación la cualificación no tiene que ir dirigida solamente a buscar un trabajo por cuenta ajena o a ser funcionario sino que tiene que imprimir ese por lo menos espíritu de riesgo espíritu innovador espíritu de generar realmente conocimiento y empresas porque al final el conocimiento y la innovación es importante si la idea se convierte luego de verdad en lo que es una empresa en un negocio y ese negocio está realmente en el mercado yo creo que eso es lo básico que duda cabe de que vivimos en unos momentos y hemos tenido una crisis muy larga en todo lo que es la economía no solamente española sino una economía global y lo estamos viendo en estos días en que parecía que estamos empezando a despuntar cuando otra vez pues hay un nivel de riesgos europeos y mundiales por distintas razones pero que efectivamente se producen así pero yo creo que es un momento muy importante para iniciar proyectos y proyectos sobre todo como decía Paco que tengan consistencia que sean proyectos innovadores pero que tengan consistencia y muchas veces la consistencia no es el producto en sí sino es el modelo realmente de negocio yo creo que eso es lo más importante estamos viviendo un momento que cuando la jornada que tenéis hoy sobre todo es una jornada de financiación siempre la preocupación que todos hemos tenido es que proyectos que efectivamente tienen una viabilidad que se les ve que realmente pueden estar en el mercado lo que ocurre es que han tenido muchas veces que fracasar por no tener una financiación adecuada hemos visto el sistema bancario en los últimos años que es un sistema bancario que creíamos que era muy potente y no se hemos dado cuenta en la realidad que no era así y lo que pasa que ese modelo bancario pues con unas inyecciones de fondos europeos que al final pagamos todos está de alguna forma recuperándose pero probablemente ese modelo en recuperación de lo que son las entidades que se han funcionado y que tienen que ser más competitivas la verdad es que luego la financiación la mide mucho llega con muy poca fuerza sobre todo a las pymes y a los proyectos nuevos e innovadores a pesar de que bueno veis por los medios que en las últimas etapas el Banco Central Europeo ha inyectado más de 300.000 millones con el condicionante de que fueran dirigidos a pymes y a proyectos iniciales nosotros no lo estamos notando estamos notando que sí mejora un poco pero los bancos en general lo que están buscando siempre es proyectos que puedan luego recuperar con lo cual se aseguran mucho y no asumen excesivamente los riesgos que deberían entendemos en un sistema bancario asumir por ello hay que buscar fórmulas alternativas fórmulas que complementen en todo caso porque también las entidades de crédito aunque sea poco sí van a actuar pero que lo complementen yo creo que la jornada de hoy precisamente lo que se va a analizar y os van a plantear esos digamos sistemas alternativos luego las administraciones y nosotros lo exigimos así tienen que tener un papel que yo creo que está mejorando lo que pasa que muy lentamente porque hemos pasado unos años difíciles y unos años en que realmente había compromisos de subvenciones que no han llegado han llegado a la conclusión que probablemente pues sea mejor en otros países funcionan en el sentido de que se conviertan en preembro que son préstamos participativos y a coste cero prácticamente que tienen una devolución larga y no penosa para los proyectos y eso es una medida buena la administración del estado tiene también a través del CEDET y del ICO tiene posibilidades que actuar pero que duda cabe que al final lo que hay que buscar son estos canales alternativos y yo por eso creo que estas jornadas son importantes la sociedad de garantía recíproca de la comunidad valenciana que ha pasado momentos muy complicados como todos los bancos lo que pasa que es más pequeño tiene firmado también un convenio con el IBACE para préstamos de hasta 25.000 euros que creemos que son importantes sobre todo para proyectos de estos iniciales y que empieza y que ahí por lo menos ya no se miden menos los riesgos es decir actúa un poco en este caso el IBACE pues un poco como si fuera riesgo capital semilla capital inicial yo creo que todo eso hay que aprovecharlo pero yo lo que creo sobre todo es que lo que hay que en estos momentos es que tener proyectos hay que innovar hay que buscar modelos sólidos y además yo comparto mucho la idea de Paco anterior en el sentido de que no todo es financiación económica sino que es muy importante los intangibles que hay en lo que es realmente la puesta en marcha de un proyecto y sobre todo la consolidación porque un proyecto nace pero el proyecto nace con vocación de consolidarse y de crecer y en ese paso y en ese camino necesita mucho arropamiento de lo que son experiencias de lo que son realmente otras empresas y asenios que tienen la posibilidad de hacerlo yo por eso tengo gran confianza en estas jornadas confianza en vosotros que tenéis por lo menos ese veneno metido de lo que es impulsar a través de la innovación proyectos y yo lo que os deseo porque no quiero cansaros más lo importante es que os oigáis realmente a los técnicos las posibilidades reales que existen pero sí animaros que sigáis en este sentido que nosotros desde las reivindicaciones permanentes estamos en ello el emprendedurismo es básico ¿por qué? porque hay que renovar empresas tienen que salir empresas nuevas sobre todo basadas en lo que es el conocimiento en lo que son las nuevas tecnologías en lo que es la innovación pensar ahora en planteamientos de industrias manufactureras industrias del pasado tiene poco sentido es verdad que tenemos que apoyar las industrias que tenemos porque desde las industrias que tenemos y a través del know-how que tienen puede haber una diversificación en la que precisamente pueden entrar estos proyectos que vosotros tengáis por eso yo no quiero terminar aquí lo que quiero es desearos lo mejor que la jornada de hoy sea fructífera y que sepáis que siempre nosotros desde tanto desde el parque tecnológico y científico de la universidad como desde la propia confederación de empresarios siempre estaremos presentes haciendo la exigencia que debamos tener a los poderes públicos y no solo a los públicos y lo que queremos sobre todo es conocer de vuestra parte cuáles son los problemas que van surgiendo porque las jornadas son importantes pero lo importante de la jornada es la reflexión que a posteriori se hace y ver los problemas que hay y eso es lo que nosotros desearíamos que a través del parque científico a través de la confederación tenéis vuestro conocimiento termino aquí felicidades primero por incorporaros y estar realmente interesado en este tema y mi deseo es que esta jornada para vosotros sea fructífera muchas gracias yo solamente por dar dos datos que a mí me gusta hace poco tuvimos la suerte de tener un desglose de la EPA creo que es la del primer cuatrimestre y hay un dato que a mí me me gusta repetir y últimamente casi que cada vez que tengo oportunidad lo repito iba en la línea de lo que decía Rafa de 46,5 millones de españoles solamente hay 800.000 generadores de empleo hay unos dos millones y medio aproximadamente de autónomos 11 millones que trabajan por cuenta ajena 3 millones de funcionarios y casi 6 de parados el resto son estudiantes a más de casa incapacidad laboral etcétera etcétera por tanto el 1,86% de la población es decir menos de 2 de cada 100 se plantean generar empleo y esa es una reflexión yo creo que muy importante a mí por lo menos cada vez que la hago me reafirmo en que es clave el que vosotros y gente como vosotros sea capaz de incrementar esa cifra y de regenerarla esa es la otra cuestión porque no solamente se trata de cuántos sino de con qué ímpetu y con qué valor o con qué energía o con qué valor añadido somos capaces y eso es parte del cambio de modelo ese tan cacareado y que nos cuesta tanto de poder implementarlo bueno sin más yo creo que ya si quieres tú muchas gracias yo lo voy a dejar gracias venga gracias